Y quiero saber también, has estrenado recientemente Reminiscence con Hugh Youngman, que me encantó tu papel, de verdad, lo sufrí mucho, pero quiero saber también, ¿qué proyectos tienes en el futuro que nos puedas comentar? Bueno, pues justamente terminé una serie aquí en Madrid, hace una semana trabajé, tuve la suerte de poder trabajar con una productora española, Bambú, en un proyecto que reúne actores y actrices de distintos países de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos, entonces estoy muy contenta porque creo que juntamos un equipo con una representación muy importante de nuestros países. Seguro que sí, ya la última pregunta, porque es la alfombra roja más larga que he visto. ¿Qué es esto? Es así como de que no acaba nunca, sigue el camino rojo. Bueno, solamente saber, ¿cómo te sientes aquí una vez reunidos, de nuevo, ya volviendo al cine, volviendo estos abrazos y los compañeros? Es muy impresionante porque yo como que todavía, como que un tiempo normalizamos el no saludarnos y yo de repente aquí quiero abrazar a tanta gente querida que veo aquí y no sabes bien cómo hacerlo, pero bueno, iremos encontrando la forma. Poquito a poco. Sí, poquito a poco. Gracias Marina, un placer enorme. Gracias a ti, chao. Vale chicos, ¿cómo estáis aquí en la gala y volviendo a las alfombras rojas que ya os echábamos de menos? Menos mal que han vuelto estas alfombras, nosotros también las echábamos de menos, sí. ¿Habéis visto una alfombra tan larga como esta? Por Dios, es que no tiene fin, ¿ah? Y todavía os queda, aviso. Es larguísima, dicen que es medio kilómetro. Medio kilómetro, hemos dicho, mira, esta mañana no hemos ido al gimnasio, pero está muy bien esta alfombra, ya hemos hecho un poco de aeróbico. Vamos a disfrutar de tu música hoy. Espero que sí, espero que sí. Estoy muy muy emocionado de poder compartir mi música con esta gente maravillosa, ¿no? Con esta industria del cine, de los artistas, de los actores, de los productores y intentaré dar lo mejor para que disfruten. Un besito. Un besito a todos los seguidores de Movies, pasarlo bien, mucha salud. Esther, solamente saber de quién vas vestida hoy, por favor. De Versace. Gracias. Muchas gracias. Un momentito. ¿El vídeo? Gracias, un beso enorme. Manolo, qué locura de alfombra. ¿Has visto una alfombra tan larga así? No, no la he visto. Ya, bueno, pero así toca. Solamente darte la enhorabuena por el pedazo de premio que has tenido, ¿no? ¿Cómo has sentido ese recibimiento? Bien, increíble, la verdad. Muy contento, feliz. El premio al público es importantísimo y lo disfruté mucho. Y bueno, ahora gozar de la gala, de los compañeros, a celebrar. Vale, cariño, un placer enorme, de verdad. Y solamente para preguntarte, ¿de quién vas vestido hoy? De Man's Concept. Gracias. Diseñador español que me encanta. Primero, a daros la enhorabuena, creo que me sumo yo también a este serión que ha sido patria. ¿Cómo ha sido formar parte de este proyecto? ¿Cómo ha sido formar parte de este proyecto? Pues ha sido un lujo que contarán con nosotros. Entonces, es un proyecto que no pensábamos que se iba a hacer tan grande, pero también era importante a la hora de que él tuviera la... Bueno, el que contara con nosotros ya fue una inmensa suerte. Y a partir de ahí, bueno, todos dimos lo que pudimos, pero no contábamos con esto. No pensábamos la trascendencia que iba a tener. Entonces, estamos ahora encantados, ilusionadísimos y muy contentos de estar aquí. ¿Cómo te tiene esta gala tan enorme de los premios Platino con una alfombra roja inmensa, kilométrica? ¿Cómo lo estás llevando? Yo impresionada. La primera vez que vengo a los Platino y además así, pues, y rodeada estupendamente. ¿Qué más se puede pedir? Pues estamos encantados. Y yo para terminar, yo quiero saber, ¿cómo ha sido este recibimiento también a nivel internacional de la crítica? Bueno, pues muy bueno. De momento, o sea, todo lo que nos llega es bueno. La serie ha gustado. Ha gustado en muchas partes del mundo, en muchos países. Y eso es muy reconfortante, la verdad. Así que nos anima a hacer más series. Creo que sí, para todos lados y que se vea siempre donde sea y que llegue a cualquier puntito que veamos Perú, México, todo Sudamérica, ¿no? Y toda Latinoamérica. Que podamos compartir. Exactamente. Es mucha suerte que por fin la tecnología nos permita conectarnos de esta manera. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Habías visto una alfombra tan larga así? Por favor, estamos preguntando a todos porque aquí hay que quemar calorías. ¿Y estamos muertos? No, no. No lo había hecho. O sea, es que es raro porque hace mucho tiempo que no habían eventos. Entonces, esto fue como todo, todo, todo junto. Pero bien, bien. Contenta. Yo quiero saber cómo te sientes aquí en los Premios Platino 2021 y ya un poco más con el cine más cercano. ¿Cómo estás? Me encanta. Me encanta la instancia. Me encanta que existan festivales. Me encanta que uno pueda compartir con otros directores, con documentalistas, con actores. Creo que eso le hace muy bien al cine, al imaginario, a la inspiración. Y así de repente aparecen las cosas. Yo creo que de esta forma después te llaman para hacer un casting o después el proyecto que presentaste lo realizan en otro lugar. Eso es muy bueno. Y creo que abrir frontera es lo que puede suceder con estos dos festivales. Un saludo a Movies. Soy Daniela Ramírez, actriz. Estamos nominados por Matar a Pinochet y ojalá la puedan ver y ojalá que sigan viendo muchos cines. ¿Tan kilométrica una alfombra tan kilométrica como esta? ¿Si la habías visto? Pues creo que no. Creo que no. Esta es la más larga que he visto. Puede ser. Y quiero saber, este año muy ocupado, antidisturbios, la casa de papel, con un equipo muy grande. ¿Cómo ha sido este año para ti? Pues ha sido un año lleno de alegrías, de mucho trabajo. Un trabajo además que llega como con ilusión y que me gustaba afrontar. Y he conocido, he aprendido mucho. Y bueno, pues que siga siendo así. Que lleguen proyectos y personajes interesantes en los que dejarse la piel y conocer a gente interesante. Y en eso estamos en la batalla de esto, que es una lucha constante. Y ya la última pregunta. ¿Cómo es estar aquí en la gala de los premios Platino 2021 lleno de actores y actrices de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica? Pues es un orgullo. Es un orgullo. Y además estos premios ahí, que son como un nexo de unión entre Latinoamérica y España. Y estar aquí, estar nominado, es un regalo de la vida, que lo estoy disfrutando y que, bueno, estoy contento. Y ya está. ¿Qué te voy a decir? ¡Qué suerte, Patrick! A ti. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí en esta gala? ¿Nos vas a deleitar aquí con Natalia, no? Que ya la hemos tenido aquí. Cuéntame un poquito. Correcto. Pues mira, muy contento porque aparte Natalia y yo estuvimos en la primera gala, no cantando juntos. Ella recibió un premio y yo estuve cantando. Y en ese momento yo me dije, ojalá que esto continúe, estos premios. Porque me parecía, es más, digo, ¿por qué estos premios no se hicieron desde antes, no? Porque creo que el cine iberoamericano se lo merece. Hay tanto talento que, ahorita lo decía, lo que pasa en Perú se queda en Perú. Lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en Argentina, en Paraguay, Uruguay. ¿Qué es eso? Y hoy día con el streaming, ya nos conocemos todos, es brutal, se rompieron las fronteras. Entonces, yo estaba un poco ahí en la incertidumbre, si esto iba a seguir, qué maravilla, ya es la octava gala. Cada día crece más y aquí hay tanta gente que se merece, o sea, que son desconocidos, que han sido desconocidos. Y que le están dando la oportunidad. Así que yo soy de esos que siempre está apoyando el talento que es desconocido. Inclusive he hecho muchos duetos con gente que no la conoce nadie, pero que digo, Dios, qué talento. O sea, eso hay que sacarlo a la luz. Claro que sí, Carlos. Solamente desearte mucha suerte para hoy, que no nos vamos a perder la gala. Y nada más mirando a cámara, que no se pierdan los premios platinos 2021 y lo que viene es tuyo, los proyectos futuros. Venga. Un besito muy grande. Espero que disfruten los premios platinos 2021. Y pronto estaré en Latinoamérica. A partir de esta gala ya empiezo a rodar. Así es que les veo. Se les quiere Perú. Chao, chao. Gracias, que no pare. Chao, chao.